Y que cada vez que subís, de algún modo lográs, lo que no es fácil, emocionar, impactar, predisponer de movida nomás, bien al público. Es cuestión de carisma, por un lado. Casi siempre sucede. Yo creo que va a suceder esta noche. Es la anteúltima voz en esta noche de apasionados del tanco y para nosotros es otro momento de felicidad. Decid, que sube al palco del Café Orión, Jorge Ortega. Buenas noches. Bueno, falleció mi abuela, pero tengo a canales ahora que... Que me da rosca. Cuando abras la boca y a ella la nombre, mi valor de hombre no partíquera. De mancha y su planca, virtud por amante, la vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena, iningenua y pequeña, que en tus brazos sueña, no merece ser. El buen cuento de un chanta que miente y desdeña, la gloria más pura que da una mujer. Tan farrón, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro, con tu historia pasional. Basta ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo me lo da? Solo sé, no soy quien para el consejo, pero esta vez basta viejo, para la mano parar. Y algo más, pa' no andar con tanta historia, pensá tu madre, pues no te dará. Ven, pues si querés hablar. Cuanto con tres copas, te sentí tan hombre, que papel más pobre muchacho brindás. Hoy no te das cuenta, pero a la larga, la vida se encarga, las deudas cobrar. Entonces, que sola que estará a tu mesa, una honda tristeza te hará recordar. A la piba aquella, que se fue una noche, y como un fantoche, tal vez llorarás. Fanfarro, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro, con tu historia pasional. Basta ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo me lo da? Y solo sé, no soy quien para el consejo, pero esta vez basta viejo, para la mano parar. Y algo más, pa' no andar con tanta historia, pensá tu madre, pues no me da. Después, si querés hablar, y algo más, pa' no andar con tanta historia, pensá tu madre, pues no me da. Y algo más, pa' no andar con tanta historia, pensá tu madre, pues no te das cuenta, pensá tu madre, pues no te das cuenta, pensá tu madre, pues no te das cuenta.